Hola chicas, bienvenidas al canal, espero que estéis muy bien Pues nada, os voy a enseñar mis máscaras de pestañas favoritas Mis top coats de máscara favoritos Y mi tratamiento nocturno para las pestañas Son todo de Kiko, menos una cosita que es de Mua Y bueno, os empiezo a enseñar las cosillas, no me quiero enrollar mucho Y abajo os voy a dejar el link del vídeo de swatches de mis labiales de Wet n Wild Que me encantan y son preciosos, son mate, pero con un puntito de jugosidad Aunque os lo dejo abajo, que es el vídeo que he hecho anteriormente Bueno, pues la primera que más me gusta es la Ultra Tech de Kiko Esta de aquí Es una máscara que deja las pestañas muy separadas, negras, muy definidas, espesas Me encanta Unas buenas pestañas que se ven ahí bien El cupillón es así de pelitos O sea, de pelitos no de silicona A ver si enfoca Este de aquí Luego la siguiente máscara que me gusta de a mí muchísimo Es la Lusirous Lashes Maxi Brass Máscara También de Kiko Es esta del packaging dorado Y bueno, esta tiene un pedazo de cupillón que parece que te vas a sacar un ojo O sea, sí, este sí que es de pelitos Bueno, esta lo que noto yo con esta es alargamiento Si me la pongo sola Luego la siguiente máscara que os enseño es la de Mua Que es la Stream Volume Máscara Stream Black Que la he abierto hace poco Que es la que me compré hace poquito en Maquillalia Esta de aquí Y esta lo que noto es alargamiento y las pestañas negras Pero tampoco hace mucho está Esto para ir a diario está muy bien Porque pone aquí volumen Para mí volumen no me da Entonces lo que veo yo es que las deja largas y negras Pero es una máscara muy normalita Es así el cupillón de pelos De pelito Bueno, como top coat Primero de máscara Es este del Volume Top Coat Máscara del morado que todo el mundo conoce Este de aquí es una pasada Como toque final encima de tu máscara de pestañas habitual O la que uses Es una pasada si lo utilizo solo Lo que noto es alargamiento, espesura Y de verdad las pestañas bastante negras Yo cuando me lo he hecho es que estoy encantada Lo recomiendo al 100% a todo el mundo Este de aquí Tiene una forma muy singular Y luego el otro top coat Digámoslo así Bueno, es una base blanca Es la Building Base Máscara Es la base esta blanca de pestañas Que te la tienes que echar antes de tu máscara de pestañas Y esta tiene como unas fibras o algo así Y me gusta muchísimo el resultado que deja Me aplico esta y luego otra máscara De verdad se nota la diferencia Con la base esta blanca Me gusta muchísimo Y luego ya como tratamiento nocturno Para las pestañas Para que me crezcan y se me caigan menos Es esta de Kiko La de 30 30 No sé qué La de noche Esta de Kiko de noche Y de verdad estoy encantada He notado que me han crecido más las pestañas Se me caen menos al desmaquillarlos y todo Y bueno, es así Es un liquidito transparente que yo me lo aplico todas las noches Bueno chicas, pues nada Os voy a comentar las combinaciones que me gusta de máscaras La Lusurus Lashes Con el top coat morado Las deja muy largas y espesas Me gusta así para ir al día a día Luego la base building Esta blanca Con la de Mua Y luego el top coat morado Bueno Las deja increíbles Espesas Negras Largas Me gusta muchísimo Luego la combinación Que más me gusta Es la Lusurus Lashes La Ultra Edge De Kiko Y el top coat morado Bueno, dejo unas pestañas de muñeca Que me han llegado a decir Que se llevaba pestañas postizas De verdad Os lo juro Me la han llegado hasta decir Y luego también Otra combinación que me gusta mucho Es la base esta blanca Con la Lusurus Lashes Y el top coat morado Bueno, increíbles Yo creo que la maravilla de todo Son los top coat Bueno, el top coat este morado Aunque tengas una máscara muy mala Cómprate el top coat este De verdad Unos ojos Te caen unas pestañas O sea, increíbles Espero que os haya gustado Y cualquier cosilla No dudéis en comentarme fuera aquí abajo Y comentarme qué máscaras usáis Porque quiero probar Algún top coat más de estos de Kiko El rojo dicen que está muy bien Y bueno, pues nada De verdad Gracias por estar aquí Y muchísimos besos Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video